El presidente del Congreso del Estado, Octavio Tintos Trujillo, indicó que ya se envió al gobernador José Ignacio Peralta Sánchez el acuerdo para que acuda este mes a Palacio Legislativo a una reunión con los diputados para analizar la estrategia de seguridad. Aún no hay fechas, se está revisando la agenda. Así fue el acuerdo donde se lo solicita al gobernador del Estado que pudiera haber un espacio en su agenda para poder desarrollar esta reunión durante el mes de junio. ¿Ya le enviaron la solicitud? Ya está la invitación y el exhorto que se le envíe el Ejecutivo, nada más es cuestión de poderlo agendar dentro también de este acuerdo que los diferentes grupos parlamentarios tomen este acuerdo al interior de dicha comisión. Destacó que está bien que los ciudadanos y los empresarios se manifiesten para recuperar la seguridad en el Estado. El Congreso está trabajando para prevenir. Que se puede exigir lo que es la parte de la seguridad en nuestra entidad, puesto que cada uno de los ciudadanos en diferentes barrios, colonias y localidades, así como en los diferentes municipios, hay una percepción respecto a esta situación de inseguridad que se vive. Hay colonias o barrios que hablan de una situación de tranquilidad, pero también compartirles que hay en su gran mayoría una inconformidad respecto a toda esta situación de inseguridad que se vive en el Estado. Por lo tanto, yo felicito esta iniciativa que tomó el Consejo Ciudadano. El diputado independiente Nicolás Contreras Cortés dijo que es justo el reclamo de la gente y la iniciativa privada al exigir seguridad. Yo lo veo bien, yo lo veo que es una muestra de la molestia, del hartado a lo cual nosotros hemos referido en diferentes ocasiones. Es un sector, los empresarios seguramente sufran en carne propia las presiones y los vituperios de alguna manera también del crimen organizado. Yo creo que muchas manifestaciones deben de darse en un marco de respeto, de civilidad, como lo fue hasta donde yo tengo entendido. 12.1 Noticias, Oveida Moreno.